Allí en París Para esta primera semifinal Ayer les recordamos, empataron Real Madrid y Chelsea No la pasó bien al principio El conjunto español No es fácil jugar En la inmediatez con tres defensores Sí, por más que sean jugadores de calidad Ayer no la pasaron bien Los muchachos del Madrid por el lado de Marcelo y de Nacho Y sin embargo recibieron en ese momento un solo gol en contra Luego empató Benzema Aquí estamos esperando por este partido Y me gusta que nos metamos en esta zona A ver A través de la pantalla Y estos jugadores tienen tanto, tanto tiempo y tanta participación Así va el París, Diego Keylor Navas Que renovó contrato Florenzi, Marquinhos, Kimpembe ¿No? Una cosa normal, sorteo Sin sonrisa como pasa en Sudamérica Y el rostro de los jugadores se los ve relajados Yo no sé si el público también O la falta del público Contribuye para esto Así va el City Mariano Ederson en el arco Walker Esa pelota, Mbappé La orden del juez El partido en el City Se viene, diagonal del coronado Pelota para De Bruyne Atención, ahí va Cierra Perfecto, Marquinhos Va a sacar la pelota Baccar Y la torre En toques cortos Va quitando Paredes Mete Paredes Ganándole a Gundogan Le metieron a Paredes Será tiro libre para París O a punto de lanzar a Mbappé Una infracción Neymar La escondió Fenomeno Y atención que ahí va Neymar En el córner En un amago Complicó todo el sitio Que no se toquen Y va el córner Va de Di María Viene el centro Atención Marquinhos Gol Gol Del París Lo hizo el brasileño Lo hizo Marquinhos 14 minutos y medio París San Germán 1 City 0 Marquinhos lo hizo Había que marcarlo Marquinhos Que sabemos Que tiene esta capacidad Un centro formidable Formidable De Di María Otro pelotazo cerrado La está buscando Bernardo Para cualquiera Esta pelota se iba Para Bernardo Silva Logró pellizcarla Adelante Atacando Va Rodri Y por eso Y por eso lo tuvo que tumbar Será tiro libre Para el City Neymar Neymar ya Bueno Desde que empezó el partido El primer movimiento Se lo vio sobre la izquierda Pero ya ¿Qué pasa con esta? Ahí va Neymar Va al centro ¡Oh! Señoras y señores Paredes Quiero ver quién es Ron El primer palo Aquí viene Folder Atención Colacta del centro Vino para Marés Va a sacar la pelota Keylor Salvada La manotea Sigue Neymar Aguantándola Insiste el brasileño Hasta que llega Cancelo Ah no Codo ¿Quién sale? Se la Dio se viene Florencia Y atención Va la pelita Neymar Y entonces No fue penal Se ve que no Se ve que no Tenemos el bar Para rectificar Se ve que no En un momento Lo vi como volar Fe y le queda El ataque a Bernardo Que habilita Atención Ahí está Fauder Keylor 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 Navas Tranquilizó Una pelota Que venía Fortísima No le pudo pegar Abajo Una presión Exitosa El City Lo acorraló Al París Sobre un costado Estaba necesitando Me parece Hiltra Gundogan Y el árbitro Marcó El final Que pena Señoras y señores Se ha terminado Hoy no bajaron Para mostrar la marca Señoras y señores Ya inventaron algo Para que se enfoque Levantar a la pierna Como una bailarina Allí con esa Vuelve a pasar de largo El argentino Aquí la pelota Para Fauden Se queja Cancelo El árbitro dice Arriba Levantate Que no retrocedo La pelota será Para París La busca Rodri Mete Ángel Ángel Vuelve a meter Esa pelota Falta de De Bruyne Qué esfuerzo El de Di María Lo destacamos En el primer tiempo Más valor Neymar Que se ve que por el vendaje Está como con el brazo Lo dejó parado Insiste Mbappé Vuelve a arrancar Centro Y esto merecía Esto merecía Desde el arranque De Neymar De verdad Que terminar en gol Bueno No es visionario Perdóname Es injusto Que la muestren Desde acá la jugada Injusto Porque salieron De una encrucijada Foude que pica Foude que pica Saca Kimpembe Este es De Bruyne Arco Bueno, bueno Se ha armado el partido Por la espalda Tenía ese hombre Y ese Mares Y este es Walker Atención En centro de Martínez Muy bien Pero Bacher Me parece que En vez de ir a apretar Se quiso cuidar Cortas con De Bruyne Allí coloca el chanfle Valcento Gol ¡Si te da gol! ¡Gol! 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 El City Lo hizo De Bruyne 19 minutos Lo mató el chanfle Lo mató el pique Lo mató la confianza La distracción a Navas Señoras y señores Uno a uno el partido El arquero pensó que Atención El que patea el arco Se va Porque nadie patea Ahora en este tiro libre Imagino que sí Tiro libre para City Ahora Caio en este tiro libre De Bruyne y Mares Atención Caipa Mares ¡Gol! 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 Val City Lo hizo Mares A los 25 minutos y medio De este segundo tiempo Da vuelta la cuestión Manchester City Mirá por donde pasó Mirá por donde pasó Paredes dice por acá Dos a uno Va con Gundo Gant Ahora los que to... ¡Uy! ¡Esto! ¡Esto! ¡Durísimo! ¡Didrissa que hay! No sé De qué color va a ser la tarjeta Sí, mucha pinta de meter la mano en el bolsillo No le veo Por ahora ¡No le veo la tarjeta! No le veo la tarjeta No le veo la tarjeta Sí, mucha pinta de meter la mano en el bolsillo